Segmento final del programa por el día de hoy, temas interesantes, violación de derechos humanos, situación de los comicios, qué va a pasar específicamente con las denuncias que generaba el fiscal Nieves. Así es, sobre todo lo de las elecciones que ha causado bastante inquietud dentro de la comunidad venezolana y ya como lo vimos dentro de la comunidad internacional. Recordemos por supuesto, el día de mañana es la cita de la misma hora y por este mismo canal, todos son ustedes importantes en esta América. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa fue presentado por Menta y Canela, Nail Salón. Caligaris, Italian Furniture, en Biscayne, Doralee Pinecrest. Boga Style Home, Contemporary Living, en Aventura, Doralee Pinecrest. Yadzu López se viste en De Moda Miami, vestuario y accesorios para la mujer de hoy. Dígalo aquí.